buenas tardes otra vez y bienvenidos hoy el chisme cotilla aquí en cotilleando y os vamos a contar otro nuevo vídeo a mi amigo el budito hoy tenemos un chisme que te va a encantar vamos a hablar de esa estrella de la música urbana que es nati natasha la cual conquistó el escenario este fin de semana en la semifinal del programa estelar de univisión de una una encantadora e increíble programa nuestra vieja latina estreno su tema me felicito y aquí hoy con un bonito vamos a hablar de este chisme de cómo fue todo y os traemos los detalles nos comentamos de que si nos podéis dar un like por favor aquí a nuestro amigo el budito y a mí el chisme y que dos nos sigáis por favor también vale vamos a empezar con el chisme no budito qué te parece vamos a hablar vamos a hablar de nati y natasha la cual se apoderó del escenario y ella envió un mensaje a las mujeres de todo el mundo con una cautivadora energía e influencia durante toda la presentación en nuestra belleza latina ella registró una audiencia de más de tres millones de espectadores increíble con esta cadena de univisión con más de mil millones de producciones para su álbum natividad y su nuevo reality el body no is nati esta artista se ha preparado para estrenar la producción musical a través de el amazon prime vídeo el próximo 19 de noviembre no lo puedes perder no tenemos que estar aquí atentitos que no se nos vaya es que yo quiero ver a la nati vamos a verla en el prime y bueno salgando su cultura y su música nati ella nos comparte en audiovisual los detalles más íntimos de su vida privada y en la que incluye la relación con su madre rafis pina estos detalles sobre la maternidad y el equilibrio entre el trabajo y lo que es su vida personal vamos todos los chismes que podamos tener y querer vamos a poder hablar de chismes voy a estar todo el día y diciéndote moditos cosas sobre nati porque vamos a verlo en el amazon y la cantante también dedicó unas palabras a las participantes a crecer mucho en ustedes que de ahí nadie las imita ni las para es lo que recomiendo la cantante a las participantes para animarlas para que se sentirán cómodas y ya empezarán su camino también y bueno este chisme ya ha acabado chicos y el grito ya se tiene que ir hoy y entonces tenemos que acabar ya de contar chismes y no podéis decir lo que va a aparecer en la caja de comentarios sobre esta chica nati también si os apetece y queréis de verdad nos dejáis un like y os suscribís y dejar activar la campanita de notificaciones para que sigáis recibiendo todos nuestros chismes es importante vivir con chismes chicos nosotros no podemos dejar de hablar el monitoreo de estos chismes y bueno me despido soy el chisme cotilla y próximamente tendremos más vídeos aquí en cotidianos un saludo chicos y hasta el próximo chisme